¿Quieres estudiar medicina? ¿Es tu sueño estudiar esta carrera en una excelente universidad? Se acerca la Prueba Saber 11 ITFES y seguro quieres excelentes resultados y no quedarte afuera. Esperar a que llegue el día de brazos cruzados no es opción. Tienes que empezar a prepararte. Te preguntarás ¿y cómo? Te cuento. En Filad, contamos con un curso de preparación para la Prueba Saber 11 ITFES con énfasis en medicina. Encontrarás el ranking de las mejores universidades para estudiar medicina, tips, consejos y recomendaciones sobre la carrera. Este es un curso 100% online, con material en PDF, simulacros, clases grabadas, preguntas ilimitadas al profe y mucho más. ¡Anímate! Visita nuestro sitio web filad.com.co y conoce todos los beneficios que tenemos para ti.